Seguimos en Upau Noticias, siempre en vivo a través de Vivi Upau Televisión. Vamos ahora a conversar sobre un tema que requiere siempre análisis, como es la educación. Somos testigos de que por esta pandemia de la COVID-19, la educación ha cambiado rotundamente. De esa educación presencial a la que todos estamos acostumbrados, desde la edad de educación inicial hasta la superior, en el aula, en el campus universitario, en la escuela, en el jardín, en el colegio, hoy desde la casa se desarrolla esta modalidad de educación no presencial, llamada remota o educación virtual. ¿Qué tanto impacta esto en la educación, sobre todo en los más pequeños, en los niños de educación inicial? Sus ventajas y sus desventajas. Vamos a conversar con una educadora precisamente egresada de la Universidad Privada Antrimonio Orrego, de la Escuela de Educación Inicial, la licenciada Mónica Sánchez. Mónica, bienvenida a Upau Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto. ¿Cómo estás? Súper feliz, después de muchísimo tiempo, poder estar en mi alma mater, en Upau. Así es. Estás en tu casa, Mónica. Qué bien, qué gusto. Y siempre como universidad nos congratulamos de poder darle este espacio que merecen los egresados porque siguen siendo parte de la familia orrellana y sobre todo destacar su compromiso que tienen con la sociedad y más aún en un aspecto tan sensible como es y tan importante como es la educación. Mónica, desde tu experiencia como educadora, ¿cómo percibes cómo está impactando la educación no presencial en los niños? Guau, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Definitivamente yo creo que está abarcando y impactando muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Realmente este cambio en la educación que hemos tenido que asumir por el tema de la pandemia ha sido un cambio drástico, ¿no? pasar de un momento a otro, de las aulas, a esta experiencia remota, a esta experiencia virtual, ha sido realmente, como se dice, lo hemos tenido que pasar en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ¿de qué impactar? Un poco traumática, ¿verdad? Sí, ha sido terrible, no solamente para los chicos en las aulas, sino también para los docentes, ¿no? Tanto desde instituciones públicas como instituciones privadas. Hemos tenido que en un abrir y cerrar de ojos, tenemos que adecuar, ¿no? Adecuar todo nuestro trabajo que hacíamos del día a día a poderlo transmitir en una plataforma y a través de esta plataforma nosotros poder llegar a los chicos. Ahora, sabemos que cuando los niños son más pequeños, mucho más complicado. Entonces, yo puedo hablar por todas las experiencias que he recopilado de maestras de inicial. Yo soy maestra de inicial, pero si bien es cierto, ya no tengo aula hace bastantes años. Yo me dedico solamente a la parte superior, ¿no? A formar a las futuras docentes de educación. Maestras jardineras, como se dice, con cariño. Exacto. Entonces, pero ha sido un impacto grande, ¿no? Yo manejo, nosotros también manejamos la práctica profesional y al manejar la práctica profesional hemos podido tener el vínculo directo con las instituciones educativas y ver esta experiencia que han vivido tanto en las instituciones privadas como en las instituciones públicas, cómo han tenido que adecuar este trabajo. Entonces, ha sido todo un proceso. Y en este proceso... ¿Cuál ha sido lo más... Mónica, perdón. ¿Cuál ha sido el desafío más grande que han asumido ustedes, las maestras? Porque indudablemente que el trabajo con un niño requiere de un acompañamiento, requiere de un acercamiento, de una comunicación interpersonal muy cálida, ¿no? El estar con el niño, el contacto, es importantísimo en la edad que tienen, en la edad preescolar. Exacto, sí. Por eso es que la maestra de inicial hemos visto que ha tenido que utilizar todas las herramientas. Ahora hay mucha brecha, Beto. Hay mucha brecha en ese sentido. Los chicos que están en colegios particulares, o los que tenemos la suerte de poder estar trabajando, laborando en una universidad privada, tenemos muchos beneficios que no han tenido los chicos de colegios del Estado. Si bien es harto, el Estado ha hecho su máximo esfuerzo y todo lo que ha podido con el programa Aprendo en Casa, para que de esta manera pueda llegar a través de radio, televisión, internet, pero hay muchas zonas donde esta información no ha llegado adecuadamente. Entonces, muchos de los medios que han tenido justamente ha sido desarrollar la retroalimentación para los chicos a través de vía WhatsApp, que era el único medio que tenía. O sea, no tenían la posibilidad de repente de hacer esto que estamos haciendo nosotros ahorita, estar reunidos en una sesión de Zoom, o tener un Meet, o tener una plataforma de Blackboard, que de repente sí lo han tenido los colegios privados. Entonces, donde sí se ha podido generar ese vínculo, y de que tú hablas esa conexión que tiene que tener el maestro con su alumno, porque nos estamos mirando. Es bien, no te puedo tocar, no estás ahí. Pero por lo menos, aunque sea, te puedo decir, mira, pon tu mano ahí y mira la mía, que también está ahí. Entonces, eso va generando vínculo, va generando conexión. Y lo que nos pasa con los colegios públicos, donde los chicos, el único vínculo que han tenido en la gran mayoría, no digo que sean todos, pero en la gran mayoría, el único medio que han tenido para trabajar ese tema de retroalimentación, ese feedback con el profesor, ha sido a través de WhatsApp, donde las profesoras realmente del Estado han tenido que ser maravillas para poder enganchar con los niños, ¿no? Y poderlos tener capturados ahí y involucrar al padre de familia. Claro. El padre ha sido, y es, ahorita, un eje muy importante, ese puente, esa conexión, porque escuchaba en algunas maestras de educación inicial que me decían que hay familias de escasos recursos económicos que no tienen acceso a una computadora, en un hogar, como sabemos, una madre con un teléfono móvil que tienen que utilizarlo para dos o tres niños en edad escolar. El padre también se ha convertido ahí en un elemento protagónico en esta pandemia como factor educativo, Mónica. Sí, el otro día leí un artículo justamente donde hablaba de que más o menos el 72% de hogares no tienen acceso, tienen solamente una laptop en la casa o un dispositivo electrónico, llámese celular, Android, lo que pueda ser una tableta o una laptop. Entonces, quiere decir que una persona que tiene dos, tres niños y tiene que compartir, pues es muy complicado. Y encima, si sumamos a ello el hecho de que el papá o la mamá está haciendo teletrabajo, entonces también necesita un dispositivo por donde comunicarse, ¿no? Entonces, es muy complicado este tema, ya que nosotros no tenemos ese acceso como país a que el internet pueda llegar a todas las personas, ¿no? Claro. Ahora, escuché que el Estado en una oportunidad dijo, Mónica, que el año escolar, si bien es cierto, termina formalmente en diciembre, pero los meses de enero, febrero, van a continuar los chicos en una especie de afianzamiento, reforzamiento, porque no se han logrado todas las competencias, todos los objetivos por esta pandemia. Sí, yo también he escuchado lo mismo, estuve hablando el otro día con una directora con la que tengo vínculo de un colegio del Estado, y justamente me comentaba que están ahorita viendo ese tema de que enero y febrero van a contratar personal extra en las diferentes UGLs, a través de las diferentes direcciones regionales de educación, justamente para ver este tema del reforzamiento de algunas competencias que los chicos no han logrado. Pero yo creo que, muy aparte de esas competencias que los chicos no han logrado, yo creo que los chicos en este camino han ido avanzando con nosotros y han ido aprendiendo muchísimas cosas. Esta brecha justamente nos ha hecho a nosotros reconocer que los chicos había cosas que no se habían trabajado, una de ellas, por ejemplo, de repente era el tema de autonomía, ¿no? El chico siempre depender de estar en su clase, de estar al lado de la maestra, de repente de no ser independiente para poder desarrollar una tarea, de tener que depender de un libro, etcétera, de situaciones. Y que ahora los chicos, tanto de inicial, primaria y secundaria, han tenido que resolverlo, trabajando con lo que tenían a la mano, con lo que tenían en casa. Recordemos que los primeros días de la pandemia ni siquiera podíamos ir a buscar una librería para comprar un libro o para encontrar algo. Entonces han tenido que ellos mismos buscar información y el papá también involucrarse en ese periplo en educación inicial, por ejemplo, ha sido muy complicado, ¿no? El papá ha tenido que ser parte de él, y qué te digo, de primer grado, cuando los chicos estaban empezando el proceso de lectoescritura, ¿no? Ahí el papá ha sido un eje fundamental para que los chicos aprendan a leer y escribir. O sea, un proceso súper complicado que las directoras de todos los colegios lo conversaban y decían, ¿y ahora cómo? ¿Cómo les enseñamos a leer y a escribir si no los tenemos al lado? Para monitorearlos, para acompañarlos, pero eso también nos ha hecho descubrir todas las capacidades que los chicos tienen y cómo los chicos han podido, ¿no? Yo tengo un sobrino que está en primer grado y ya está leyendo y escribiendo. Y muy bien, excelente. Es interesante lo que tú dices porque, mira, no lo habíamos percibido así, ¿no? El alumno, ante esta situación de adversidad, ha tenido que sacarle provecho y valerse por sí mismo, como tú dices, volverse mucho más independiente, tomar decisiones para poder acceder a este proceso de enseñanza y aprendizaje bastante atípico como es la educación no presencial virtual. Mónica, ya para ir finalizando la entrevista, también sabemos de que tienes un proyecto personal que está en las redes sociales que es Educamor. Coméntanos, ¿cómo vas logrando los objetivos en esta plataforma de Educamor? Bueno, es una experiencia, Beto, que te cuento que lo inicié hace como tres años, tres años que me incluí en este tema de la disciplina positiva y me enamoré de la disciplina positiva como facilitadora que soy y certificada en disciplina positiva. Y el año pasado ya tenía este bichito de hacer la página y este año con la pandemia y todo lo que pasó, dije, no, tengo que lanzarme a la piscina y tengo que hacerlo. Y lanzamos esta página de Educamor, que es un proyecto justamente que lo estoy trabajando con dos amigas facilitadoras de disciplina positiva, una colombiana y una argentina, donde estamos dando justamente todas las herramientas que nos brinda la disciplina positiva para poder trabajar con los chicos desde la casa y dando talleres para padres. Explícanos, por favor, qué significa la disciplina positiva para poderla entender en el contexto que tú nos estás comentando, Mónica. Justamente promover relaciones respetuosas, promover relaciones respetuosas basadas en el respeto mutuo, ¿no? No solamente de padre a hijo, sino entre todas las personas. Entonces, los niños que son criados bajo la disciplina positiva, que son criados bajo esta modalidad de amabilidad y firmeza al mismo tiempo, son niños que cuando sean adultos, cuando sean adolescentes van a ser niños que van a ser capaces, van a poder trabajar su tema de autonomía, van a ser niños que van a ser capaces de resolver conflictos, van a ser niños que van a ser capaces de tomar sus propias decisiones, van a ser niños que van a trabajar por los demás y sobre todo van a trabajar en ese bien común, tan anhelado del que tanto hablamos y que a veces no hemos sido formados desde pequeños. Entonces, por eso es que ahora las personas que de repente tienen la edad que tenemos nosotros, Beto, y de repente personas mucho más grandes que nosotros, es tan complicado este tema de respeto mutuo que vemos que a veces no se da en nuestras autoridades. De aceptarnos los unos a otros como somos y ser solidarios. Con nuestra diferencia, ser solidarios, ¿no? Y pensar en el otro, no tengo que rebasar al otro para yo poder salir por el otro camino. Entonces, esta modalidad de la disciplina positiva nos brinda esas herramientas a los papás de niños pequeños, niños jóvenes, niños adolescentes, ¿no? Perdón, jóvenes y adolescentes que tienen para que les dé esas herramientas justamente que necesitan para que puedan ayudar a los chicos. Ahorita estoy haciendo un taller y es genial porque tengo mamás de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de Perú, todas y todas contándose lo que pasa, en todo lo que viven el día a día. Y te puedo decir, Beto, que lo que vivimos nosotros aquí, lo estamos viviendo en toda Latinoamérica, por la experiencia que tengo. Muy bien, Mónica. Qué bien, te felicitamos por ese trabajo tan solidario que estás desarrollando de promover estos escenarios educativos en base a la disciplina positiva, como tú dices, sustentada en el respeto, en el trabajo en equipo, que es tan importante para poder desarrollar una sociedad, pues, mucho más equitativa y justa. Mónica, muchos éxitos. Gracias por compartir estos momentos con UPAO Noticias. Buenas tardes, Mónica. Muchas gracias, Beto. Encantada. Un abrazo para todos. Bien, gracias. Hasta una próxima oportunidad. Igualmente, estuvimos con la profesora de educación inicial, egresada de UPAO, Mónica Sánchez, compartiendo experiencias de la educación no presencial y este proyecto que ella ha emprendido, como es la disciplina positiva en la educación de los niños de edad preescolar. Vamos a ir a una pausa. Son ya las cinco con cuarenta y nueve. Vamos a regresar con la Miss La Libertad, la hermosa soberana que hace alusión a su apellido. Ella es Solange Hermosa, que quedó finalista en el último certamen Miss Perú. Regresamos a la pausa en UPAO Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!